Ahí sigo grabando. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, entonces yo combino los reactivos, me van a dar productos con menor energía y el resto de la energía, ¿dónde está? La libera al ambiente. Entonces, por eso es negativo este término. Delta H sería lo que sería, acuérdense, el cambio energético. Al ser positivo, ¿qué implica? Que los reactivos que yo tengo acá tienen menos energía que los productos. Necesité agregarle energía a los reactivos para llevarlos a productos. Por eso es más delta H. Por eso el calor o la energía se lo debo agregar como si fuese un insumo, como si fuese un reactivo. Se lo tengo que agregar para que se manifieste esta reacción. Si no, no se da. ¿Bien? Por eso acá claramente este está mal puesto. Acá, discúlpenme, el calor va del otro lado. Serían las reacciones termoquímicas. Después, cuando en alguna de las reacciones químicas que yo ya les mostré, hay una solución líquida y se produce un precipitado, se produce un sólido que a partir de una combinación de dos líquidos se manifiesta. O sea, yo tengo dos reactivos líquidos, los combino químicamente y obtengo un líquido, otra solución, pero con un precipitado debajo. ¿Bien? Estas reacciones ocurren cuando obtenemos una sustancia sólida que precipita de un líquido. Para que empiecen a entender más sencillo esto, es como cuando yo tengo una infusión, un té o lo que fuese, y le voy agregando azúcar. Si bien es un sólido en un líquido, se va disolviendo. Tiene una... el líquido tiene una cierta tolerancia, un cierto aguante para recibir ese sólido. ¿Sí? A una cierta temperatura. Si yo cambio la temperatura, varía ese coeficiente, esa cantidad de sólido que puede disolver. Supongamos que yo lo mantengo siempre a la misma temperatura. Le agrego una cucharita, revuelvo y está perfectamente disuelto. No hay nada de sólido. Agrega otra cucharita, revuelvo y está perfectamente disuelto. No hay nada de sólido. Agrega hasta que en un momento agrega un poquito de azúcar y ya veo que ese sólido, por más que revuelva, no se... no queda disuelto. Que empieza a caer hacia el fondo y se acumula en el fondo. Si sigo agregando sólido, no voy a hacer más que agregar precipitado, digamos, sólido al fondo sin disolverse. ¿Bien? ¿Eso por qué? Porque se llegó al límite de solubilidad de ese líquido a esa temperatura. Ya superando ese límite, solo lo que puede hacer es acumular sólido sin disolver. ¿Bien? En este caso, nos ha pasado a todos, creo. Le hemos echado azúcar de más a algo, al café, al té, y nos ha quedado el azúcar debajo cuando terminamos el té. Que es bastante feíto, digamos, ¿no? Pero no se le puede seguir agregando azúcar y disolverlo en el líquido. Eso ya colmó el límite de solubilidad. ¿Cómo lo puedo cambiar? Y cambiando la temperatura. Si yo aumento la temperatura, la solubilidad aumenta. Entonces, muchas veces nos pasa que se nos enfría el té. Y al enfriarse el té, cuando estaba todo disuelto el azúcar, pero se enfrío el té y no. Y precipitó un poco de azúcar. Bueno, porque al bajar la temperatura, disminuye la solubilidad en general. Pero no nos interesa eso. Nos interesa que entendamos lo que implica un precipitado. El precipitado se produce a partir de la reacción química. No es que yo le esté agregando un sólido. ¿Bien? Se produce a partir de la reacción química. Por ejemplo, ácido nítrico. Y le agrego plata y se produce un precipitado de nitrato de plata. Es un ejemplo que hay dentro de las reacciones químicas. Pero bueno, a partir de la combinación de dos reactivos, me da uno o más compuestos. Pero también me da un precipitado sólido. Eso sería una reacción de precipitación. Y ahora vamos a repasar las tres reacciones. Los tipos de reacciones químicas recuerden cuál era. De combinación o asociación, dos o más reactivos para dar un producto. De descomposición, un reactivo que se divide, se descompone en varios productos. Reacción de desplazamiento, un reactivo desplaza a parte de otro de los reactivos. Reacción de desplazamiento, un reactivo que se divide, se descompone en varios productos.